Eso a mí me da pena, me abochorna. A pesar de mi situación de salud y los médicos, que usted no puede llevar sol, que no sé qué más, porque sigo recuperándome, cada día estoy más fuerte, mañana estaré más fuerte que hoy, ayer estaba, hoy estoy más fuerte que ayer. Allá los que quieren que yo me muera, y andan diciendo que si me hospitalizaron, que estoy paralizado, que no puedo ni hablar, que no sé qué más. Les voy a dar una sorpresa, pero bien buena. Ya estoy ensillando el caballo. El postro Chávez saldrá de aquí pronto, en la próxima semana, próximos meses, octubre, noviembre, diciembre. Bueno, gracias a Diosito, a la Virgen, y a los santos, y a los espíritus de la sabana, y a la ciencia médica. En verdad que es sorprendente la recuperación que yo he llevado. Hace apenas tres meses estaba yo casi liquidado, nocao. Y miren dónde estoy aquí. Bueno, gracias a Dios. Fíjense, entonces, primero de octubre, hace 62 años, un gran líder que se llamó Mao Zedong, proclamaba en la plaza Tiananmen, delante del mundo, el nacimiento de la República Popular China. Llegó el socialismo al país más grande del mundo. Hoy tiene China 1.300 millones de habitantes. Ayer yo le mandé una carta al camarada presidente Hu Jintao, felicitándole, ¿no? Felicitándole. Y yo quiero desde aquí felicitar al pueblo chino, al gobierno chino, al Partido Comunista Chino, a la Revolución China, y como se lo escribo a Hu Jintao, China, vean el salto que ha dado. Veamos el salto que ha dado China. China, hace 62 años, China era uno de los países más atrasados del mundo. La Revolución China, el socialismo chino, con características chinas, ha permitido a aquella gran nación, a esa gran república, a ese gran pueblo, dar un salto gigantesco, y hoy están en la vanguardia tecnológica, científica, de desarrollo social, desarrollo económico, y hoy son la segunda potencia económica del mundo y la primera. Y este siglo, China va a ser la primera gran potencia del mundo. Y algo muy grande es que China no necesitó nunca invadir a nadie, ni convertirse en un imperio asesino, atropellando pueblos, como el imperio yanqui, por ejemplo, para convertirse en lo que se ha convertido. Esa es una gran lección para el mundo. Y es una gran lección, además, de cómo, a través del socialismo, los pueblos pueden salir del abismo y colocarse en la cima del desarrollo humano. Un aplauso pido para el pueblo chino, para el socialismo chino, para la Revolución China. Y agradezco mucho todo el apoyo que China nos ha dado en estos años. Este es un ejemplo. Este programa, de mi caso, bien equipada, no sería posible si no hubiésemos construido estas relaciones intensas, profundas, estratégicas, entre el gobierno chino y el gobierno venezolano. Y además, como se dice, en pie de igualdad, China respeta nuestra soberanía y nosotros respetamos la soberanía china. Ustedes saben que esto es parte de un crédito, ¿verdad? Un crédito bastante grande que nos dio el gobierno chino, con facilidades. Nosotros pagamos esto con petróleo. Yo no ando dando carreras a ver cómo le voy a pagar yo todos los meses a la empresa Hire. No, el gobierno chino paga allá en China, en su propia moneda, sin necesidad de estar buscando dólares. No me importan los dólares, no, sencillamente nos abrieron una línea de crédito y ellos le pagan a la empresa. La empresa nos manda los barcos. ¿Cuántos barcos han llegado? Deme ya, tú que eres la encargada de recibir los barcos. No sé cuántos barcos. Aquí tengo los datos. Han llegado 4.121 contenedores. Han llegado 818.000... No, perdón. Han llegado 949.404 equipos. Casi un millón, imagínense ustedes. Échenle coco. Casi un millón de equipos. Yo no sé cuántos barcos. Que vienen de allá, de China. En China, cruzan el medio mundo y llegan aquí a Puerto Cabello, a La Guaira. Ahí los desembarcamos, miren, equipos de calidad, probados. Lo paga el gobierno chino allá. Y luego, en la moneda china, el rey Minbi. Y luego nosotros le pagamos al gobierno chino el crédito a largo plazo con embarques petroleros. ¿Eso es producto de qué? De que aquí somos ahora soberanos. Tenemos que darnos cuenta de eso. Eso no podía hacerlo ante ningún gobierno de los que aquí pasaron. No podía, ni podría hacerlo ningún gobierno de la derecha venezolana. No podría hacerlo. ¿Saben por qué? Porque no tendría libertad para hacerlo ni que quisieran. Porque cuando gobernó aquí la burguesía venezolana, cuando gobernó aquí la derecha y los partidos Acción Democrática, COPEI y sus derivados, toditos ellos, aquí no mandaban los venezolanos. El petróleo venezolano era manejado desde Washington. Y aquí no se le mandó nunca una gota de petróleo a China. Y no solo a China, al Caribe tampoco que está aquí mismo. Pero en el caso de China, que es un país tan grande y que requiere tanto petróleo, tanta energía, aquí siempre se dijo que era muy lejos, que salía muy costoso, que era mejor mandarlo a los Estados Unidos. Ah, bueno. Y petróleo bien barato además, le estábamos regalando casi el petróleo a los Estados Unidos y a sus aliados. Y este petróleo que nosotros mandamos a China es un petróleo al precio de mercado. Entonces, yo quería explicar eso brevemente, para que nos demos cuenta, para que ustedes y el país se den cuenta de cómo dos gobiernos socialistas, el de la República Popular China y el de la República Bolivariana de Venezuela, hacemos estos convenios. ¡Gracias!